Yo tengo una gorda que está todo flipada Le gustan ver las novelas comiendo una tostada Así está que no se puede levantar A veces se queda trancada en la puerta del portal Le gusta topacio, le gusta cristal Y en una biena chica echarse una pringa La salsa lior y el salmorejo también Así está que no te puede ni mover Baila a mi Gordi, 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 Gordi Baila mi Gordi, 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 Gordi Baila mi Gordi, 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 Gordi Yo tengo una gorda que se llama Jorge Luis Le das un bocadillo y ya lo tienes todo feliz De mortadela, de chorizo, él no te va a exigir Si va al Madonna, él se pide 14 Happy Me Le gusta topacio, le gusta cristal Y en una viena chica, echarse una pringada Da salsa, lioli, el salmorejo también Así está que no se puede ni mover Baila mi Gordi, 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 Gordi Baila mi Gordi, 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 Gordi Baila mi Gordi, 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 Gordi Baila mi Gordi, 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 Gordi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.